Emiliano García Pagé ha visitado Ciudad Real en una intensa jornada. La mañana ha comenzado con la visita de los nuevos laboratorios del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Seguidamente, el presidente ha inaugurado Guadeana 1, tres viviendas para personas con discapacidad intelectual grave ubicadas en la ronda del parque. Por otro lado, ha visitado las oficinas Sci-Tech Digital, dedicadas al diseño y a la implementación de soluciones digitales. Además, ha visitado el punto de alquiler de bicicletas eléctricas en la Plaza Mayor y, por último, las instalaciones de Proyecto Hombre, ubicadas en la avenida Pío 12. Aquí tenemos muy buenos recursos. Al menos yo puedo decir que desde que tengo la responsabilidad hay 78 recursos nuevos en materia de discapacidad y de esos 78, más de 50 ya estaban. Lo que pasa es que estaban cerrados. Por término medio, en general, en esta tierra, la gente es solidaria, es generosa, es humana, es cercana. No cuesta hacer proyectos que signifiquen avances en materia social. Emiliano García Page ha sido acompañado por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien ha puesto en valor la importancia de los impuestos para mejorar la vida de los ciudadanos. Los impuestos tienen que ser justos y tienen que pagar los que más tienen y menos los que menos tienen y recibir más los que más necesitan. Y eso es un buen ejemplo en el día de hoy. Con los impuestos que pagamos todos conseguimos mejorar la vida de la gente en general y, de manera particular, quienes más lo necesitan. Unas jornadas intensas para la apretada agenda del presidente de Castilla-La Mancha, comprometido con el avance en la tecnología y el bienestar social de los vecinos ciudadrialeños.